Después de una caída Cuán difícil es Mostrarse ante un altar Y perdona el calzar Como calles desoladas Y barcos sin ti Guaringas y paredes Si hay a tu corazón Pero te dice Dios Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él se levantó de su trono Y su mano te extendió Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él ha venido a recatarte Él de ti nunca se olvidó La cortina ya se rasgó Entra en su presencia sin temor Cuando estés delante de tu Dios Acuérdate que Él nunca te olvidó Y en su amor Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él se levantó de su trono Y su mano te extendió Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él ha venido a rescatarte De ti nunca se olvidó Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor En el nombre del Señor Tu futuro desolado Misericordia alcanzó Tu alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él ha venido a rescatarte Él de ti nunca se olvidó Amén La cortina se rasgó Y Él vino a perdonarte Él es el Dios de amor La cortina se rasgó Tus pecados me donó Él vino a brindarte la solución La cortina se rasgó Y Él vino a perdonarte Él es el Dios de amor El Dios que envió a su Hijo Para darnos perdón y salvación La cortina se rasgó Y Él vino a perdonarte Él es el Dios de amor Vino a buscar lo que se había perdido Ser tu amigo Y ser fiel consolador La cortina se rasgó Y Él vino a perdonarte Dios de amor Él es el Dios de amor El Dios que te mira con ojos de piedad ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No todo está perdido, todavía hay esperanza Yo tengo un Cristo vivo y su misericordia te alcanza De ti nunca se olvidó, nunca misericordia alcanzó Nunca su piedad ha sido indudable y no Y a su vivo es que a ti no es que a vos Nunca te olvidó Jamás de ti se apartó ¿Cómo? Cuán difícil es levantarse de una caída Apártate del pecado que destruye En Cristo está la salida Cuán difícil es levantarse de una caída Duro y difícil levantarse de una caída Pero Cristo está a tu esquina Cuán difícil es levantarse de una caída Ven al Cristo que Él perdona En Él hay restauración y vida Y vida en abundancia Porque a Dios no le importa tu condición Masí tu corazón Acércate a Él Está esperando por ti